... Día histórico en el Uruguay, lo vemos aquí en representación de la Argentina. Gracias por venir. Cuénteme qué fue su reflexión de lo que vio hoy. Bueno, somos dos pueblos hermanos nosotros, esta plaza la he visto muchas veces. Nunca me había tocado venir a un cambio de gobierno. Uruguay es un país que es un ejemplo de democracia. Hoy lo vi en el Parlamento, se dijo, ver al ex presidente Mujica y la forma en que se despidió el presidente Tabaré, es emocionante. A mí me parece que eso es lo más destacable. Después tenemos una relación con el presidente Luis Lacalle y la vamos a mantener como fierro porque, digamos, somos hermanos. Eso es lo más importante de todo. La consulta, que cuándo se podría producir la reunión entre el presidente argentino y el presidente uruguayo, aquí o allá, como usted lo dejó así traslucir recién. Ellos abrieron por teléfono, hace 48 horas, un poco más. Y Alberto Fernández, nuestro presidente, le explicó al presidente de Luis Lacalle por qué no podía venir. Y Lacalle aceptó perfectamente la razón y quedaron en encontrarse en cualquier momento. Ya estuvo el canciller, antes de ser canciller, hace 15 días conmigo, ¿no es cierto? Estuvo Ernesto Talvi y tuvimos una excelente reunión. Así que nosotros vamos a trabajar para eso. La última. Han habido reuniones bilaterales aquí por el tema de Chile. ¿Cuál es su reflexión de lo que está pasando en Chile? No, preferiría no opinar ahora de lo que está pasando en Chile. Espero que exista, digamos, que desaparezca la violencia. No nos gusta nada. Pero es en dos, que no es chileno, no corresponde que yo opine sobre Chile. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias. 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 Cuando él viene, pues... No, estábamos aquí ascendiente, siguiendo la sesión totalmente por poco. ¿Cómo andás? Hola, policía. No, no. Gracias.